Bueno, pues continuamos con la sesión. Como habíamos dicho, después del café ya empezaba la parte práctica. Así que todas las preguntas que tengáis, porque todo esto ha sido efectivamente todo un planteamiento teórico y todo esto toma cuerpo y se encarna en un proyecto ongoing, como es el caso de Rata Nature, y además con la ventaja de que hay trayectoria, es decir, que ya veréis, ya os explicará Irene que es la tercera vez, si no me equivoco, que le seleccionan, o sea, que tiene una visión bastante amplia de lo que era, de cómo está siendo y posiblemente de lo que va a ser. Pero antes de que empiece Irene, os quería hacer una pequeña reflexión. Entre nuestros, nosotros estamos cofinanciados, también, nos rellenamos papeles, hacemos formularios, tenemos nuestra estrategia, en fin, que no nos ajeno todo este mundo. Y una de las cosas que hemos puesto en nuestro plan de acción para autoevaluarnos es una aplicación que hemos comprado, que nos ha costado nuestro dinerito, con la complicación, además, que no era europea, porque era americana, y es una aplicación para ver un poco cuál es vuestro feedback, es una encuesta de satisfacción. Entonces, cuando acabe Irene, os dice Isabel cómo manejar todo esto, hay que bajarlo, lógicamente, a vuestro teléfono móvil, y son unas preguntitas, entiendo, bastante elementales. Pero vamos, es solo que no os marchéis nada más que acabéis, que tenéis también que hacer vuestra parte de los deberes. Así que, dejo la palabra a Irene y luego ponemos las preguntas, o lo que os vaya surgiendo al hilo de tu presentación, quizá, que puede ser. Sí, claro. Interrumpidme cuando tengáis preguntas, porque si no, a lo mejor estoy aquí hablando y luego se olvida, ¿no? Bueno, yo presento un poco la editorial y el recorrido que hemos tenido con las ayudas. Errata Natura nació en 2008, éramos y somos dos socios, Rubén Hernández y yo, y cuando empezamos, pues éramos dos personas, luego dos personas y media, que quiero decir alguien que nos ayudaba media jornada, luego, finalmente, hubo una persona que nos ayudó, y quiero decir que somos una estructura pequeña. Ahora mismo somos cinco con una persona de media jornada, seis con la persona de media jornada, y, bueno, pues lo que quiero decir es que yo creo que, mientras la calidad de los libros y la calidad del proyecto merezca la pena, la Unión Europea no tiene ningún problema, de hecho, a nosotros nos han dado la ayuda ya tres veces en implicarse con estructuras pequeñas, con estructuras empresariales pequeñas. Yo también nos voy a decir una serie de obviedades, probablemente al principio, pero es algo que ayuda a pensar cómo, o que a mí me ha ayudado a pensar, cómo enfocar la solicitud. Como os decía, pues, bueno, la primera vez nos dieron la ayuda en 2014, entonces no había nada, no tenías que, o a lo mejor te daban un punto, ya no lo recuerdo, pero en aquella convocatoria no había que incluir libros premiados por la Unión Europea, con lo cual no los elegimos. Luego nos han dado en 2016, que es un programa que estoy ahora mismo justificando, porque todo esto es un gran trabajo, pero la justificación es dolorosísima. Y luego nos han dado el de 2018. Entonces, bueno, pues igualmente, efectivamente, cuando os decían, ahí hay que poner los programas en los que estás participando, pero esto no te quita puntos para que te den un nuevo programa si merece la pena, es real, porque a nosotros nos ha pasado. No lo hemos pedido todos los años, porque, vuelvo a insistir en que somos una estructura pequeña, esto lleva mucho trabajo y no podemos estar todos los años pidiendo y justificando, pidiendo y justificando, porque pensad que es una media de dos meses en el que no estás todo el día con esto, pero pasas un gran periodo en el que tienes esto, tienes que montarlo, y luego justificarlo, o sea, que realmente implica una cantidad de trabajo importante. Como os decía, lo de las obviedades. Yo pienso en esto como, bueno, pues voy a tener un socio que es la Unión Europea, y ese socio no me conoce de nada, ¿no? Entonces, yo tengo que demostrarle a la Unión Europea que se puede asociar conmigo y que puede confiar en mí. Entonces, esto es una cuestión económica, evidentemente, que tú tengas la parte de self-financing, que demuestres que puedes producir esos libros y tal, pero luego, sobre todo, es que confíen en tu trabajo previo, en tu recorrido, y que digan, bueno, pues sí, voy a asociarme contigo para que estos libros se produzcan y que tú seas capaz de poner el dinero y el trabajo. Entonces, hay que montar el proyecto de tal manera que demuestre que hay una coherencia absoluta con tu recorrido anterior, que no te lo estás inventando para que te den dinero, porque esto no funciona, se nota que suena mal, yo creo, o sea, que no... Y en ese sentido, todo el rato yo os invito a que en el discurso digáis que ya habéis hecho libros como estos, que se parecen a otros que habéis hecho porque tal y porque cual, que tienen que ver con aquello que lleváis haciendo, el tiempo que lleváis trabajando, o si habéis montado una nueva colección hace dos años y estos libros van a aparecer en esa nueva colección, que digáis un poco cómo ha funcionado, tanto en prensa como en ventas, como, en fin, cuántos títulos traducidos habéis hecho, no sé, por ejemplo, nosotros somos esencialmente traductores, publicamos muy poca cosa de autores de aquí, esto es cierto, entonces, de alguna manera somos carne de este programa, porque para nosotros es fácil decir, llevamos tantos títulos publicados y solo el 5% no es traducción, entonces tenemos una gran experiencia en el trato con traductores y en la presentación de traducciones a prensa, a todo, o sea, la realidad es que tiene que tener el proyecto una coherencia con lo que vosotros hayáis hecho, esto es lo mejor, porque esto se ve que tiene una solidez, vuestra estructura y vuestro proyecto, y una coherencia interna, como decíamos, que es en todo, es decir, si tú dices que en la promoción vas a hacer tales materiales, esos materiales luego tienen que estar como tal presupuestados, con el mismo nombre a poder ser, o sea, que se llame igual, porque si no parece que vas a hacer unas cosas teóricamente, pero que luego no las plasmas en lo que vas a gastar, entonces la coherencia tiene que ser con el recorrido de la editorial, vosotros, claro, tendréis mil historias, cada uno estará pensando en cómo hilarlo, yo no os conozco, pero igualmente os vuelvo a decir, la Unión Europea o la agencia no os conoce, entonces tenéis que decir cosas muy, bueno, pues que a los que a lo mejor ya llevamos un tiempo trabajando en esto nos parecen evidentes, o sea, que voy a lanzar un mailing, que voy a avisar a los críticos de que tal, que se lo envío 10 días antes o tantos días después, todo paso por paso, dentro de lo que os permita la solicitud, que cambia a veces de cuántos caracteres tienes para explicar cada uno de los procesos, pero siempre, aunque os parezca que es muy obvio, es mejor decirlo y que esté reflejado que que no esté y parezca que no lo vais a hacer, o sea, es mejor ir paso por paso. Yo creo que, en nuestro caso, lo he hecho siempre yo, porque mi socio lleva más una colección que tiene que ver con ensayo y con memorias, con lo cual no es ficción, no es narrativa, y entonces esta colección siempre la he dirigido y la he manejado yo, y entonces las ayudas las pido yo porque soy quien tiene el proyecto en particular en la cabeza, y nunca lo hemos hecho entre dos personas, es decir, yo he hecho siempre y por eso es fácil que lo que pongo aquí lo vuelvo a poner allí, pero si sois una estructura más grande o habéis decidido que vais a dedicaros entre dos personas y que una va a rellenar más porque tiene más experiencia la parte de presupuesto y otra va a rellenar más la parte teórica, hablar mucho, hacer exceles, esquemas, lo que tengáis que decir para que tenga todo la máxima coherencia. Ya os digo, yo en mi caso lo relleno sola y, bueno, pues claro, es difícil que ponga una cosa que no iba a decir, otra cosa es que alguna vez se me olvida algo, pero en general, y luego antes de enviarlo, por supuesto, releerlo tres o cuatro veces, iros anotando cosas en los márgenes que falten o que no estén en el presupuesto o que os falten en otro sitio, es decir, es muy importante que todo esté bien hilado, bien coherente y que se note que está muy trabajado. Y luego, como decía Augusto, es muy importante que todo quede muy bonito, o sea, que mucha pluma, que efectivamente que argumentéis en qué sentido vais a enriquecer la cultura de vuestro país, trayendo estos autores, en qué sentido vais a reflejar la cultura europea, la riqueza, las mil facciones que tiene la cultura europea, cada uno desde su proyecto personal, pues si vais a influir, por ejemplo, como en el proyecto juvenil infantil, hasta qué punto eso es determinante para nuevas generaciones, en fin, bombo, quiero decir, real, son cosas verdaderas, nadie va a decir que cuando publicas un libro que ha sido fundamental en otro país y lo traes aquí, lo traduces, no estás aportando riqueza a la cultura de tu país, pero quiero decir que, como es una evidencia, parece que no lo vamos a decir, no, pues hay que decirlo. Y yo también os animaría a eso, a que estáis tratando de camelar a un socio muy grande que os va a dar un dinero para hacer algo. Entonces, no se trata de mentir, pero se trata de tampoco ser modestos. Si os han dado premios, si habéis ido a ferias, reconocimientos, cuánto habéis aparecido en prensa en el último año, las ventas de un libro que os ha arrastrado porque de repente habéis vendido mucho más de lo que tal y ha conseguido que tengáis más presencia en, no sé, en librerías, en tal, todo eso, está bien decirlo. Escaparates que os hayan dedicado, en fin, toda la presencia que podáis demostrar y todo el peso que podáis demostrar dentro de la cultura de vuestro país, estupendo, porque ellos necesitan confiar en vosotros. Entonces, necesitan decir, bueno, le voy a dar el dinero a alguien que sabe qué hacer con ese dinero, que no es para, bueno, pues porque no lo va a desperdiciar, que luego no va a tener que hacer un reintegro porque no se lo ha gastado, porque no sabía cómo gastárselo. Es decir, es importante que todo esté bien controlado y bien equilibrado. O esa es la perspectiva, en fin, que he tenido yo al rellenar siempre esto. Explicar bien las distintas líneas de trabajo y cómo se relacionan entre sí. Hay gente, bueno, ya digo que nosotros siempre hemos hecho una línea de narrativa, pero hay la posibilidad de hacer proyectos mixtos y creo que además lo valoran positivamente. Es decir, que si en una editorial, pues lo digo porque lo hablamos con Donatella y su caso era ese, en el que iba a publicar dos cómics, un libro infantil y dos novelas. Pues explicar muy bien qué tienen los libros en común y qué, o sea, si solo hacéis narrativa, igualmente, o si solo hacéis cómic, igualmente, pero que expliquéis muy bien qué tienen en común, por qué se publican juntos o por qué tiene sentido que se incluyan en vuestra línea editorial. Qué aporta cada uno de diferente, pero siempre también qué tienen en común. Y eso es, además, está bien, quiero decir, hacer hincapié en lo que tienen igual y lo que tienen de distinto, porque si lo pensáis es un poco como los países europeos, tienen muchas cosas en común y muchas cosas distintas que aportan riqueza. Entonces, creando ese tipo de símiles de, pues este paquete de libros se parece tal, porque tiene tal, o sea, es todo el rato volver a pensar qué es la Unión Europea, que es un conjunto de cosas disímiles y que, sin embargo, tienen cosas en común y que pueden convivir y que aportan riqueza. Pues vuestro paquete que vaya en ese sentido. Luego, pues, hay que pensar también en los mensajes que a Europa le interesan. O sea, bueno, pues la terminología, la memoria de Europa, la identidad, las minorías en riesgo de inclusión, la inmigración, todas esas temáticas son fundamentales, están a la orden del día, dar voces a minorías, a cosas, a grupos o temáticas infrarrepresentadas. Es importante, no tiene que ser en todos y cada uno de los libros, pero si uno lo tiene o dos lo tienen, es muy importante que eso esté destacado. Es decir, a veces es aburrido rellenar esto en el sentido de que tienes, como os decía, que repetir cosas que son, bueno, evidentes, que ya sabemos o que viviendo en este país y habiendo hecho una mínima reflexión, más o menos tienes claras, pero está bien que los señales, que sepan que eres consciente y que lo vas a destacar de cara, o sea, no es solo mi libro trata de esto, no, es que además eso lo voy a destacar cuando haga la nota de prensa, cuando se lo comunique a las librerías, cuando, es decir, que eso, que es importante y que está en el núcleo del libro o que es un aspecto importante del libro, se destaque a lo largo de todo el programa que vayáis a elaborar. No solo lo cuento aquí porque el libro va sobre una niña, no sé, austriaca que se fue a Francia en los años 20, no solo lo cuento ahí, sino que luego digo como trata temáticas, pues lo voy a mandar este libro a no sé qué asociaciones o voy a hacer no sé qué actividades, es decir, que todo siga una línea de coherencia máxima a ser posible y por eso decía lo de hacerse esquemas, yo este cuaderno, pues tengo aquí 40.000 cosas apuntadas de fechas, es con lo que voy anotando, no sé, todo lo que enriquezcáis el panorama y que podáis destacar que realmente es lo que estáis haciendo, pues todo el rato tratar de hacer hincapié en ello, aunque ya lo hayáis mencionado en un capítulo sobre una cosa que luego se vuelva a recoger, es decir, que todo el discurso esté lo más redondo posible. Creo que esto es evidente, pero que está bien recordarlo. Para nosotros, yo creo que nosotros ganamos mucho, o yo esa es la impresión que tengo, porque no solo somos una lengua importante, sino que también podemos, los que podáis, distribuir en Latinoamérica. Aquí es muy importante la difusión, es muy importante que el discurso este que os estoy haciendo y que os invito a hacer o que os aconsejo que le deis un poco de bombo, que llegue lo más lejos posible, es decir, que no solo llegue a Madrid, no solo llegue a no sé qué, no solo llegue a donde tengáis vuestra sede o las librerías donde normalmente distribuís, sino que voy a hacer un esfuerzo por llegar más lejos. Eso se valora mucho. No sé, pues depende de los tamaños de editoriales que tengáis, pero no sé, pues nosotros a lo largo de estos años, por el crecimiento natural nuestro, quiero decir que esto no va forzado por las ayudas, pero que claramente se ha ocurrido durante este tiempo, pues hemos ido cerrando, pues teníamos distribución en México y en Argentina y ahora tenemos también en Colombia, en Chile, distribución directa, porque tenemos un distribuidor internacional que, bueno, puede mandar el libro donde sea, pero eso es más pequeño porque son pedidos más pequeños, pero si vais a tener una distribución más allá de las fronteras, pues es llevar Europa allí. O sea, que a ellos les interesa a que este mensaje se escuche cuanto más mejor. Y eso es algo, pues que a lo mejor es más difícil siendo italiano o siendo, porque bueno, la lengua llega menos lejos y la nuestra llega muy lejos. Entonces es algo que también os invito a potenciar y a decir si estáis cerrando un contrato de distribución en otro sitio o que especifiquéis muy claramente todos los contratos de distribución que tengáis. A lo mejor resulta que no tenéis distribución no sé dónde, pero sí tenéis trato con una única librería, pero que es importante y le enviáis libros y le enviáis catálogos, lo que sea que enviéis, pues destacarlo siempre porque en mi opinión es algo que nosotros podemos aportar y que a ellos les interesa. También les interesa mucho, esto se trata de ampliar horizontes, de hacer amigos en el camino y esto significa partenariados. Si podéis pensar en actividades para promoción que podáis hacer con otros socios, es decir, pues no sé, presentar los libros en el Gete, porque claro, eso hace que tú tienes tu propia base de datos, tú vas a hacer tu promoción, pero el Gete lo amplía porque tiene su propia red de, o sea, su propia base de datos, su propia red de contactos, es decir, todo lo que vaya a ampliar vuestro mensaje está bien, todo lo que sea networking, os lleve más lejos, os ayude a llegar a otros lugares donde antes no llegabais, está muy bien. Pensadlo de antemano porque además es una oportunidad, o sea, esto es real. Nosotros hemos crecido porque es que éramos muy, muy pequeños, si quiero decir, era como una cosa natural que creciésemos, pero también nos han ayudado mucho las ayudas europeas, porque claro, si eres solo dos y no puedes contratar a alguien que haga otros trabajos por ti, pues te quedas en tu pequeño esto, pero si tienes una ayuda europea que te ayude a hacer ciertas actividades o a contar con colaboradores externos que empiecen a hacer determinadas cosas, o sea, que es una oportunidad realmente de usar el dinero bien, de poder hacer crecer una estructura o hacer que funcione mejor, vaya, que entonces pues todo lo que podáis pensar de eso, de partenariados, de colaboración con otras instituciones, del orden que sea, porque como también les interesan las minorías, si decidís hacer presentaciones en una asociación cultural que se dedique a las minorías, también está bien, no todo tiene que ser librerías, no todo tiene que ser los canales habituales, sino que pueden ser otros canales que a lo mejor normalmente no pensamos por eso, porque no llegamos, porque siempre vamos hasta arriba de trabajo y de repente esto te da la oportunidad de pensarlo mejor y decir, a este libro, claro, tiene que ser un libro que le convenga, no te vas a presentar a donde sea, pero a este libro le vendría bien esto y esto, pues voy a hacer todo lo posible ahora que tengo los medios para llegar aquí y allá, o sea, se trata de eso, que me imagino que ya todo lo tenéis pensado. Visibilidad, muy importante también, como ya han comentado, de los traductores, contad con ellos para todo, o sea, para todo lo que podáis y en la disponibilidad que estén, porque hay algunos que viven lejos, no sé, o sea, quiero decir que son profesores en Islandia, pues es difícil que vengan aquí a presentar un libro, quiero decir, tú se lo propones, pero a lo mejor él, pues por una cuestión laboral, no puede, no, pues nada, no, entonces no. Todo esto lo digo ahora y es fundamental ahora, pero claro, para presentarlo en el presupuesto tenéis que haberlo hablado con la persona, o sea, yo os recomiendo que cuando toméis la decisión de presentaros, penséis esto así, en un par de días, con cierta rapidez, con cierta agilidad, os reunáis en el equipo o quien quiera que lleve la persona y enseguida lo habléis, porque sobre todo, ya lo sabéis, los traductores de lenguas minoritarias y sobre todo las de muy minoritarias son personas, bueno, pues que aquí a lo mejor se traducen, no sé, no sé cuántos libros checos al año, pero me imagino que no son muchos, o albanos, o en fin, que no son muchos y que no pueden vivir exclusivamente de eso, que tienen otros trabajos y que entonces normalmente sus plazos no son el del traductor de inglés y francés que resuelven dos meses, sino que a lo mejor necesita siete meses para traducir un libro de 200 páginas. Eso es importante que esté reflejado en todo el plan que presentéis, o sea, no vale decir sí, se lo voy a dar y no, o sea, tiene que estar y luego si vas a poder contar con él o no para las actividades también tienes que saberlo para hacer un presupuesto que merezca la pena, porque claro, nosotros en el primer programa uno de los traductores vivía en Alemania y tienes que presupuestar que vas a comprar un billete de avión que va a dormir aquí una noche para participar en tal actividad. Si no está presupuestado es un problema, porque claro, no has planeado bien la actividad y esa persona no vive en esa ciudad, quiero decir que habrá muchos que vivan en la capital y otros que no. Todo, como os digo, tú lo tienes que poner aquí, voy a hacer esto, todo muy bonito y luego tienes que ir al presupuesto y decir, sí, pero este señor vive no sé dónde y tiene que viajar y tiene que tener una disponibilidad. Por eso os invito a que unáis mucho lo que es el presupuesto con lo que son las grandes ideas que podemos tener todos y que son muy bonitas, pero que luego hay que llevarlas a cabo. También os digo que nosotros en alguna ocasión, o sea, que tú esto que rellenas es un presupuesto, o sea, que luego se caen cosas, que luego hay cosas que no funcionan y en general no pasa nada. contactas con el agente que te toca y le dices que no has podido llevar a cabo esta actividad por lo que sea, pues porque falla un traductor, se pone malo, alguien puede morir, que también es como extremo, pero puede ocurrir. Entonces hay eventualidades que son imposibles de prever y que tú has dicho aquí que te vas a gastar 500 euros en que venga, en hacer una comida con periodistas, en lo que quieras que vayas a hacer y luego esto se cae. Bueno, pues se lo dices, se lo cuentas y no pasa nada. Normalmente todo el mundo entiende que esto es el plan que luego la realidad viene y se te lleva por delante muchas cosas que has previsto, pero siempre que las hayas previsto estén bien previstas y bien cubiertas por todo el resto de cosas. Es decir, que estén presupuestadas, que tengan una argumentación válida, que encaje con todo el resto de lo que vamos a hacer. Perdón, no sé si es el nivel de detalle. Sí. Bueno, yo no sé si es el que se espera, es el que yo puedo decir que he propuesto. Sí. Para las actividades, por ejemplo, sí que pido normalmente ayuda. Oye, ¿qué os parece que hagamos con esto? Porque claro, yo tengo creatividad, pero siempre se trabaja mejor en equipo. O sea, de eso lo sabemos todos. Es mejor tener ideas entre tres o entre cuatro que una única persona, que a lo mejor se le ocurre solo una idea. Y sí, sí, es el nivel de detalle. O sea, cuanto más detalle des, mejor porque, vuelvo a decir, pareces más fiable. O sea, parece que es más real lo que estás diciendo. Si no lo cuentas, a lo mejor luego lo vas a hacer igual. Pero ellos no lo saben y entonces a lo mejor no se fían tanto. La cuestión es esa. O sea, la cuestión es demostrar que tú puedes hacerlo porque sabes bien cómo hacerlo. O sea, porque ya lo has hecho antes o porque has visto cómo se hace y entonces de repente vas a empezar a hacerlo tú también. Y entonces tienes los recursos tanto de agilidad mental y de creatividad como de luego de trabajo, de personas que se ocupen de ciertas actividades y todo eso, sí que hay que presupuestarlo. Sí, sí. Si no está, pues es que parece que no lo vas a hacer. Bueno, pues si vais a ir a ferias, por ejemplo, no sé, si de repente tenéis porque vuestro distribuidor en México tal y podéis ir a la Feria de Guadalajara o si la Feria del Libro de Madrid o todo eso, está bien reflejarlo, está bien que se vea porque es importante para vosotros. La Feria del Libro de Madrid no es exclusivamente, o al menos yo no lo vivo así, un sitio donde vendes libros. Es un sitio donde los lectores ven todo tu catálogo de una única vez junto, que no es lo normal porque en las librerías se mezcla con muchas otras cosas. Entonces es una manera de potenciar tu visibilidad y es importante que eso se cuente y se argumente. Voy a ir a la feria y no solo es por lucrarme, voy porque es una manera de dar a conocer un proyecto, de, bueno, pues haces una serie de materiales, me imagino, un catálogo a lo mejor anual o una serie de tarjetas, en fin, no sé, las cosas que uno hace para preparar la Feria del Libro y todo eso se pueden meter en el presupuesto. Es decir, si tú vas a hacer un cataloguito con los libros que han salido ese año del programa y a lo mejor dos o tres otros porque tienen algo que ver, también lo puedes presupuestar. O sea, todo eso es lo que yo os invito a que penséis y que es verdad que cuesta un poco coger carrerilla y pensar en todo eso, pero cuanto mayor sea efectivamente el nivel de detalle, más fiable pareces y más experimentado, que es lo que tienes que demostrar. Que no, eres un recién llegado que no sabe qué hacer con 30.000 o 40.000 euros que de repente van a llegar a tu cuenta corriente. Bueno, la creación de redes, la creación de público es también importante y por eso os digo que de la Feria del Libro no solo se destaca que voy a vender, se destaca que me va a ver mucha gente. Yo os invito incluso a que vayáis a la página web de la Feria del Libro y veáis el número de visitantes anuales y lo pongáis. Vienen tantos, a lo mejor no todos pasan por Tostán, eso es imposible de saber, pero es un evento muy importante. O la de Guadalajara, que seguro que lo tienen colgado en su web. Todos estos datos que parecen, pues hombre, ya podría ir él y pues no, pues a lo mejor es un señor o una señora que es francés y no tiene ni idea de lo que es la Feria del Libro de Madrid. Entonces hay que explicárselo. Cuanto más sensación de que todo esto llega lejos, como os digo, llega lejos en Latinoamérica o llega lejos aquí o va a llegar a mucho público o cuánto impacto va a tener en la cultura de tu país, mejor. Y cuanta más gente lo vea, pues igualmente mejor. Haces unas estimaciones también. Yo funciono mucho a veces con reglas de tres para el presupuesto. No puedo pedir presupuesto de absolutamente todo. Pero si tengo un presupuesto de hace dos meses, de un material que he hecho, el que sea, y voy a hacer otro igual y de repente veo que voy a hacer en lugar de 100 que he hecho para este, porque era un libro minoritario, voy a hacer 300, pues regla de tres. Quiero decir que tampoco hay que estar pidiendo presupuestos que tardan en llegar, que no sabes cómo gestionar. Y vuelvo a repetir, esto es un presupuesto. Luego hay cosas que te salen más caras y otras que te salen más baratas. Es que esto es así. Quiero decir, las papeleras en España están cerrando a marchas forzadas y el papel encarece. Yo he hecho un presupuesto que presenté aquí y luego los libros me han salido más caros. Es que no lo puedo evitar, no he hecho nada por hacer ese incremento, pero de repente el papel con el que normalmente trabajamos es más caro. Bueno, pues ya está. Esto es justificable al máximo y la diferencia de precio es lo normal. Las tiradas también yo las justificaría. O sea, diría cuál es vuestra tirada media y si consideráis que es adecuada, porque esto sí que nos lo han señalado alguna vez, cuando tú entregas todo esto, no sé si es solo si te seleccionan o siempre te mandan un informe. Siempre. Te mandan un informe con las cosas que consideran que están bien, destacables, que te han dado puntos y con alguna cosa que les parece, bueno, pues esto no lo entiendo muy bien, no se justifica exactamente. En mi caso, en una ocasión, claro, nosotros, y a mí me parece que es una tirada media más que razonable, hacemos tiradas, pues vamos, quiero decir, dependiendo del libro, porque también tienes que no vas a hacer la misma tirada para todos cuando tú sabes que no vas a vender lo mismo de cada uno de los libros que presentas, pero unas tiradas, pues que como mucho eran 2.500 ejemplares. Bueno, pues esto es lo que yo más o menos, como mucho, pienso que voy a vender. Luego si tengo que reimprimir, pues reimprimo. Y claro, nos dijeron que con un mercado tan grande como Latinoamérica que les parecía una tirada pequeña. Bueno, pues está bien a lo mejor que antes ya expliquéis que es que vosotros trabajáis un género minoritario o que vosotros, o que en España la tasa de, bueno, de cuánto se lee al año es tal, o sea, quiero decir, que vaya justificado de antemano está bien, porque si ya 2.500 les parecía poco, claro, nosotros tenemos una, tenemos distribución, como os decía, en Argentina y en México, pero bueno, quiero decir, van allí, pues 200 ejemplares, no sé, cada año, a lo mejor vuelven a ir otros 200 años, no lo sé, porque la distribución allí no la llevo yo, la llevo a Rubén. Pero quiero decir, evidentemente, pues es una cosa que aunque tú lo digas, tienes que decir, bueno, pero los países en Latinoamérica funcionan como funcionan, los conflictos políticos radicalmente influyen en cuánto cuesta la moneda y en el cambio de tal, y entonces a veces se vende más y a veces menos, pero bueno, que está bien que justifiquéis las tiradas o digáis por qué, hacéis menos o más, o en fin, que es un dato que yo creo que aprecian porque a nosotros nos llamaron la atención sobre esto. Otra cosa que también nos llamaron la atención, yo creo que injustamente en este caso, porque bueno, con lo de las tiradas, yo entiendo perfectamente que una persona en Finlandia no sepa cómo son las tiradas en España, por eso os digo que es mejor anticiparse y decirle cómo son las tiradas en España. Pero nos dijeron que una de las traductoras para este último programa, así como punto negativo, que no había traducido suficiente o que parecía no estar justificado o no tenía mucha experiencia en la traducción del alemán, que era la persona que traducía una novela alemana. Pues si podéis apoyar el currículum de los traductores lo máximo posible, si va a hacer un libro de alemán, pues que en el currículum aparezca el máximo de libros alemanes traducidos, que no sé si vuestro proyecto va sobre una cosa en particular, pues no sé, me imagino por ejemplo, si os dedicáis como vosotras a publicar poesía, que sea alguien que traduce poesía, es decir, que esté apoyado, que no es alguien que llega aquí y como no teníamos a nadie para traducir del rumano, le hemos plantado aquí, este señor o esta señora o esta persona lleva tiempo haciendo este trabajo y justificar al máximo. Y también en el caso de los currículums de los traductores, pues explotad al máximo si tienen premios, explotad al máximo si han sido el primero de la promoción, a lo mejor es muy joven y el pobre premios todavía no tiene, pero quiero decir que seáis conscientes de que la máxima información positiva es lo que se va a valorar y que entonces, o si es una traductora experta en los años 20-30, porque ya tiene 5 o 6 autoras o autores de los años 20-30, también está bien señalarlo si vuestro libro es de esa época, es decir, que como os digo, hilad fino en el sentido de apoyar cada uno de los pasos que vais dando con una argumentación, una argumentación, una argumentación. Esto es sentarse y pensar, quiero decir, y lo que os digo, si hay que ir a una web y ver cuánta gente se pasea por la feria del libro o cuánta gente no sé qué, o cuál es la tirada media en Argentina, o cuál es, bueno, pues que todo esté más o menos lo más justificado posible, porque es cuando yo creo que pareces más fiable. Esta es la impresión que yo tengo de estos últimos años, si me equivoco, seguro que me corrigen. Y luego, pues lo que os decía, aparte de todo esto de ir argumentándolo todo muy bien, hilándolo todo muy bien, que todo quede muy redondo, yo, previsión muy importante, porque como decíamos antes, la única vez que nos han pedido una rectificación cuando entregamos la ayuda y luego ya te asignan un agente que te dice, pues está todo bien o no sé qué, la única vez es porque me bailaron un poco en dos o tres contratos las fechas, es decir, es que lo miran, o sea, que el nivel de detalle es porque luego están ahí. Me dijeron que, claro, yo había puesto que la traducción se entregaba el 10 del 10 de 2018 y yo luego en el contrato, pues había puesto el 20, imagínate, porque hablando con el traductor me había dicho, no, dame 10 días más, no sé qué, tal, y el contrato definitivo que firmas al final, pues no se parece. No pasa nada, eh, quiero decir, ellos te piden simplemente una rectificación en la que tú vuelves a dar las fechas buenas y no hay ningún problema. Pero bueno, que si os queréis ahorrar ese trámite o tal, que cuanto más cerrado esté, porque a mí solo me han requerido eso, pero que si hubiese hecho más irregularidades, supongo que luego te preguntan, oye, ¿y esto por qué no coincide aquí con esto otro? Bueno, pues cuanto más coincida y para eso cuanta más previsión tengáis a la hora de aseguraros de que vais a poder contar con las personas con las que contáis, con los contratos con las que contáis y, en fin, eso yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Es decir, que merece mucho la pena, pero también es bastante trabajo. O sea, hay que saber si tú vas a disponer de todo ese trabajo para ponerlo. Yo os animo completamente porque ya os digo que creo que ayuda a una editorial, como contar con cualquier fondo, a crecer, a ver más allá. Luego lo de los idiomas minoritarios, pues es cierto que te saca a lo mejor, o a nosotros nos sacó un poco de la zona de confort. Nosotros, pues entre mi socio y yo, las lenguas que hablamos son inglés, francés, italiano y alemán, con lo cual estás ahí y entonces, pues normalmente hemos estudiado los dos una parte con una Erasmus en Francia y también decirlo, por ejemplo, si habéis tenido un Erasmus, cuanto más europeos seáis, mejor. O si habéis estudiado en otro país de Europa, lo que sea, todo eso, sacarlo, sacarlo, sacarlo. Bueno, pues claro, estás en tu zona de confort a la hora de traducir esa tradición literaria que conoces. La conoces porque la has leído en su lengua original, porque has estudiado en el idioma, porque no sé qué. Pero de repente es muy estimulante que, no que te obliguen, pero como que te digan, venga, sal. Tienes que empezar a buscar libros de otras tradiciones. De verdad que lo es. O sea, yo me he encontrado con libros maravillosos que a lo mejor de otra manera hubiese buscado menos. Por ejemplo, para el primer programa, el que nos dieron en 2014, publicamos a Thorborg Nedreas, que es una autora noruega y para mí es uno de los libros que quiero muchísimo de mi colección porque me parece fundamental y que es como un hito de lo que hemos publicado y lo hemos publicado gracias a este programa porque de repente dije, uf, pues habrá que pensar en tal. A ver, empiezas a buscarlo donde sabes. Yo no me puedo ir a Noruega sin hablar noruego y decir, a ver, qué libro publico. No, me fui y vi qué libros se habían publicado en Francia, que es un poco el país con el que tengo una relación más íntima, por decirlo así, en otras editoriales que me gustan. Pues bueno, pues es una manera de buscar. El que sepa noruego, pues enhorabuena. Muchísimo mejor. Y entonces lo leí en francés y así es como lo traje. Pero de verdad que es estimulante. Quiero decir que puede parecer, oye, qué rollo, y ahora tengo que buscar no sé qué, y ahora tal. Pero te hace salir de eso y aprender un montón. A mí eso me ha parecido de lo mejor, después de todo el rollo que rellenar esto, de lo mejor, porque también de repente estableces relaciones con la editorial noruega, que ya te propone cosas. Es decir, amplías círculos y es que eso es inevitable. O con el traductor, que entonces empieza, o en este caso era un traductor, pero puede ser una traductora, claro, que empieza a hacerte un poco de scout. Oye, pues como te gustó este libro, te recomiendo este otro. Y de repente te ves publicando tres o cuatro libros daneses, que tú ni idea, pero que esa persona te ha hecho un informe de lectura, o te ha dicho, se ha publicado en inglés, lételo, hay una edición de tal, no sé cuántos. Y realmente funciona. O sea, yo creo que eso es lo más enriquecedor de participar, de las cosas más enriquecedoras, al menos, de participar en esto. Y luego, de hecho, el libro de Thor Bornedreas, así como Rizando el rizo, acaba, que nos ha hecho mucha gracia, acaba de salir en la película nueva de Almodóvar, lee un trocito del libro. Y bueno, pues oye, dices, fíjate qué cosa más así extraña, qué viaje, qué chirimbola, pero de repente es un libro que para nosotros es importante. Pasa lo mismo un poco con los libros de los premios europeos. Es un rollo pensar que te tienes que ver obligado, qué tal, pero hay libros muy buenos. O sea, nosotros también. Os hablaba de, vamos, no lo sé, si ahora me tuviese que poner a buscar, a lo mejor otra vez lo veía más páramo, no lo sé, pero las dos veces que lo he hecho he encontrado libros que encajaban perfectamente con lo que estaba presentando y que resultaban totalmente justificables, tanto en nuestra línea, o sea, que no son libros de los que ni lejanamente me arrepiento ni me parecen que lo he hecho como un encaje de bolillos aquí a presión. Por ejemplo, hemos traducido ahora una historia, con el programa anterior, una historia de la luz, del autor checo Jan Nemec, y realmente, pues, este incluso tuve más dificultades porque el libro de la Noruega me lo leí en francés y, pues, todo bien. Yo me he leído el libro y estoy, nunca hemos publicado un libro sin leerlo completamente. Hay editoriales más grandes que piden más informes de lectura. Esto, bueno, pues, cada uno funciona como funcione. Yo, en la vida, había pedido un informe de lectura y, en cambio, pues, con el libro checo había disponibles apenas 30 o 40 páginas de estos extractos o fragmentos que permite, supongo, en un momento dado el Ministerio de Cultura checo para que este libro viaje más lejos o que incluso, a lo mejor, el Premio Europeo de Literatura favorece que se publiquen estos extractos. Había poco y, sin embargo, supieron elegir muy bien lo que era muy, muy atractivo del libro porque a mí me encantó, me encajó perfectamente en el programa y ha sido un libro que hemos publicado en enero y que ha sido libro de la semana en Babelia. Ha tenido reseñas de página completa de los críticos así más exigentes en el cultural del mundo, en un montón de culturales del diario de Sevilla, que se ha multiplicado por Málagao y tal, todos los del Grupo Yoli. En definitiva, que ha sido muy satisfactorio. No tiene por qué ser un mal trago. A lo mejor en algún caso lo es, pero en mi experiencia ha sido positivo para nosotros y para la editorial porque además, como le contaba ahora en el café a una amiga, pues le decía es que además ha facilitado que tengamos relación con el Centro de Cultura checo porque claro, se han quedado tan honradados con que salga en todos los periódicos que de repente, pensando en planear una actividad, están exaltantes de felicidad y entonces ahora nos han invitado a la Feria del Libro en Praga en mayo porque de repente ven que efectivamente tú tienes un interés como editorial y quieren que vayas a comprar más derechos, evidentemente esto es una cuestión de negocio pero que te abre puertas porque de repente a lo mejor llegas allí y encuentras libros maravillosos que yo, como no sé checo, no hubiese encontrado nunca. Entonces, es una oportunidad y yo en ese sentido es en la que de verdad que participar en esto y que te lo den abre puertas para colaborar con asociaciones, con instituciones que luego te tienen en cuenta para invitarte a la Feria del Libro, para hacer cosas y que además, a lo mejor libros que a uno le cuesta llegar porque piensa que ya me voy a gastar un dineral en los derechos, luego una traducción del checo, luego la promoción, traer al autor, ¿dónde me estoy metiendo? Pues bueno, tener esta financiación te permite hacer esa apuesta y llevar tu proyecto un poco más lejos. Eso es lo que, la sensación que tengo. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta así más. He hablado desde mi experiencia, seguro que tenéis otras perspectivas y no sé... La extensión de la memoria, más o menos, del proyecto, no. ¿En la descripción de Feria? Sí. ¿No? ¿Por qué sí? O sea, lo que es... Había un límite, ¿no? No, no, no. Como es por decir, gracias, eso no es como los límites... Gracias por decir, gracias, ya has dicho un montón de... Esto además es una de las cosas que va cambiando un poco de convocatoria a convocatoria. Hay que mirarlo siempre porque yo recuerdo que en el primer año que lo presentamos, en 2014, en esos anexos que se unen después, era un cor que no tenía límite de palabras. Y yo ahí hice ocho páginas, vamos, más contenta que nadie. Y luego me encontré con el que, en 2016, eso se quedaba empanado en el e-form y había que meterlo en 2.000 caracteres allí y 2.000 aquí porque te dividían más cada temática. Cambia mucho, entonces yo creo que habría que verlo en esta. Bueno, hay... Hablo en el de... En la descripción de calidad es un word aparte, así que no tiene template. Y este año lo que tú has dicho hay que sumar. Lo que es decir, objetivos y resultados, o 2.000. Y luego, por pregunta concreta, otro 2.000 máximo. Pero hay que sumar, claro. Sí, claro, sumando, pero bueno. Esto es la pregunta de la descripción de la idea. Una cuestión, claro. Los caracteres están definidos. En ocasiones es tentador poner un enlace a quienes somos o al catálogo que hemos publicado. Olvidaos, enlaces fuera. No van a haber nada que no esté escrito en el formulario. Eso con lo de formulario. Con el formulario. La ficha de cada libro y lo de generando. ¿Alguna pregunta? ¿El primer año nos pilló un poco... Vamos, no teníamos claro que pudiésemos llegar a presentarlo. No sabíamos cómo se hacía. Además, 2014 es cuando cambia. Antes era de otra manera. Nos habían hablado de cómo se hacía de la otra manera. Llegamos un poco así con la lengua afuera. Y lo redactamos en castellano. Y contratamos a una agencia de traducción que nos lo hizo. Luego nunca más. Porque queda un poco de cartón piedra. O sea, si hay alguien en la editorial que lo puede escribir en inglés, o en francés, o en alemán, o lo que sea, queda más natural. Yo creo que, vamos, que tengas un error de conjugación o de lo que sea, cuenta bastante menos que que tú misma, o tú mismo, o quien sea, lo explique bien, que con sus propias palabras y con realmente que suene más auténtico. O esa es la experiencia que tengo yo, porque yo recuerdo aquello que nos pasó la agencia de traducción, corregirlo mucho, porque me sonaba, bueno, pues no sé, seguro que me sonaba a otra persona hablando, pero a otra persona un poco rara. No sé, o sea, no sonaba de verdad. Y entonces, pues recuerdo corregirlo mucho y luego dije, mira, nunca más. Es mejor hacerlo uno mismo, sí. Estaba que decía Manuel antes. Vamos a ver, la Constitución ampara que puede rellenarlo en cualquiera de las lenguas de los países participantes. La paradoja es que los formularios solo son en francés, inglés y alemán. Entonces, vas a contestar en castellano una pregunta en inglés. No, 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 puedes. En castellano, bueno. Espera, espera, no, es que no he terminado. Bueno, pues esto es una introducción a lo que decía antes, mencionó Manuel. Hubo un caso práctico como el de Irene, pero no en traducción, que dijo eso mismo, que esta especie de presencia absoluta del inglés, bueno, pues que ellos pensaron que no, que haciéndolo en español se garantizaban que lo iba a leer un francófono, que un francófono es, pues, pues, suele belga, lusenburgués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el francés tiene todavía una especie de vocación un poco más clásica que el inglés, que lo hablan todos los países del este, todos los países recién incorporados, que, digamos, parece que van un poco más a la vanguardia. Esto era un festival de música de Granada. Dijeron, seguramente un francófono sepa mucho más dónde está Granada y lo hicieron francés. Y, bueno, me parecía una argumentación lógica. Lo digo un poco para evitar esa especie de inglés, 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 teniendo en cuenta siempre que no lo vas a rellenar en español, ni en español ni en eslovaco. Pero en esa disyuntiva de francés y inglés, pues, eligieron francés y me parece que la decisión fue correcta, ¿no? Hay que decir, para esa especie de predominante del inglés un poco... Yo siempre lo he hecho así, que no hubiésemos tenido problema en hacerlo en francés, por ejemplo, en otras lenguas y así, pero también porque aprendí una cosa de las ayudas del guete. No sé si os habéis presentado alguna vez en las ayudas, al menos yo recuerdo que siempre decían, lo podéis rellenar en castellano, no pasa nada, hay en el comité alguien que tal, hay alguien, una persona. Si a esa persona no le gusta tu proyecto, se acabó. Es mejor presentarlo en inglés, que lo van a entender 30, que a lo mejor a 20 les gusta y a 10 no, y hay una discusión, hay un debate, hay una manera de mirar el proyecto desde distintas perspectivas. Yo recuerdo que me dijeron, hay una persona en el comité de las ayudas del guete, y dije, pues, hombre, si a esta persona no le gusta lo que estoy presentando, ya lo llevo fatal, porque es que tengo una oportunidad. Y en inglés tenía más, y entonces, desde entonces, todas las ayudas en general las presento en inglés, porque me parece que puede llegar a la persona a la que le guste lo que estás haciendo tú. Esa es mi perspectiva, pero evidentemente, hombre, supongo que hay muchos evaluadores y muchos evaluadores franceses en este caso. Yo, para otros casos, siempre he tenido esa precaución de decir, bueno, así llego a más gente y alguno habrá que… En esa selección de evaluadores, que os animamos a que os registréis o os deis de alta, lo que no sabemos es cuál es el criterio para elegirles, ¿no? Entiendo que una vez que lo han hecho bien o que ha habido una encuesta positiva, les van a volver a llamar, pero se nos ocurre como única explicación lo mismo, que no sean todos evaluadores de francés o de inglés. O sea, que haya un equilibrio de las lenguas de trabajo y un equilibrio geográfico, no sean todos escandinavos o no sean todos… pero lo desconocemos. Pero ahí sí que obligatoriamente no puede haber un evaluador de francés. Es cierto que si lo hace en español la cosa se complica, pero lo tienen que llevar a su vez a un sistema, a un traductor que a su vez lo traduce al inglés y se lo pasa al inglés. O sea, hay un paso añadido que hace que el proceso sea más complejo, pero que tiene que haber un tercio de inglés, un tercio de francés y un tercio de alemán, así yo creo que sería incluso por ley, en los evaluadores, por supuesto. ¿Está todo claro? Ah, pues nada, pues muy bien. Seguimos viendo que efectivamente no se ha publicado, por lo menos a la una y cuarto, no estaba publicada la convocatoria. En cualquier caso, estad atentos a nuestras redes sociales. Beatriz ha estado todo el rato cubriendo el evento, que es nuestra compañera de equipo, que es la que se encarga de todas las redes. Y quiero decir con esto que en el momento que se publique, lo vamos a colgar en Facebook, lo vamos a poner en Twitter, lo vamos a colgar de nuestra página web y vamos a hacer, por supuesto, toda la difusión que se merece. Y nada, pues lo que os decíamos al principio de la sesión, que os presentéis, que os animamos a que inicies esta aventura y que gracias sobre todo a Irene por venir y a vosotros por estar aquí y que estamos donde estamos, que tenemos ese correo electrónico y ese teléfono y que también hacemos jornadas en otros sitios. Y bueno, pues que en la medida de nuestras posibilidades estamos para ayudaros en lo que queráis oportuno. Sui, Sui, por favor. Perdón, es que he olvidado deciros que, como os decía al principio, hacer esto es mucho trabajo, pero justificarlo es muchísimo trabajo también. Entonces, si os dan la ayuda, tened mucho cuidado con conservar las facturas, que todas entren dentro del periodo, porque, como decía Augusto al principio, tú puedes acordar, imagínate, que hablas con un traductor del finlandés y que esa persona no puede trabajar exactamente dentro del periodo en el que se dice que tiene que empezar un mes antes. Bueno, tú esto no se lo tienes por qué decir a la agencia porque es una cosa entre tú y él, pero que la factura de esa persona, aunque acabe su trabajo antes de que empiece el este, tiene que estar dentro del periodo y dentro de un orden razonable. Es decir, si tú has dicho que esa persona empieza tal día y resulta que las facturas anteriores, no tiene mucho sentido. Entonces, que penséis también que luego, o sea, esto no significa organizarse solo para hacer esto, sino que hay que organizarse luego también para el post. Simplemente esta anotación para quien, bueno, pues pueda tener la ayuda, que desde la experiencia es algo que luego agobia mucho, llegar a tener todo también organizado, guardadas las facturas, de absolutamente todas las partidas y todo esto, que es complicado sobre todo cuanto mayor sea la estructura porque...